¿Quién de vosotros está empezando un proyecto y está preocupado por conseguir tráfico, visitas? Bien, muy bien. ¿Y cuántos de vosotros el proyecto ya lleváis tiempo, pero tenéis el mismo problema? ¿Os cuesta mucho conseguir tráfico? Ana, te cuesta todo, ¿eh? Tengo ahí un proyecto. Muy bien. Muy bien. Pues durante estos 25 minutos que tenemos vamos a ver varias estrategias que utilizamos nosotros en Esprime Viajes para conseguir visitas, para conseguir tráfico. Y espero que os ayuden tanto a los que estáis empezando como los que ya tenéis un proyecto más maduro, pero que también os cuesta. Creo que podemos sacar, con una idea que saquéis de ella y la pongáis en práctica, creo que os va a ayudar a todos. Bueno, me han presentado ya, así que vamos a seguir, me han presentado fantásticamente. Y vamos a hacer un pequeño juego de verdadero y falso. ¿Cuántos de vosotros creéis que cuantos más posts publiquéis vais a conseguir más tráfico? ¿Bien? Falso. Ahora lo vamos a ver, pero no... Ojalá fuera así, que cuanto más publicáramos, evidentemente nos va a traer más tráfico, pero depende del contenido que publiquemos vamos a ver que no siempre va a ser así. Tengo que escribir artículos de más de 3.000 palabras. ¿Quién de vosotros cree que es verdad? ¿Nadie? ¿No? ¿No se me escucha? Sí, sí, perfecto. También es falso. Y con posicionarme en Google, ya tengo las visitas hechas, ya tengo el tráfico conseguido. ¿Quién de vosotros cree que es verdad? ¿Nadie? Pues estupendo. Sí, ¿no? No, tampoco. Es muy importante, pero no siempre es así. Necesitamos, para que funcione, para que nuestro site, nuestro portal consiga el tráfico adecuado de visitas, necesitamos crear una estrategia multicanal. Necesitamos trabajar varios canales para que realmente todo funcione. Estas son algunas de las cosas que vamos a ver, que nosotros trabajamos y que están funcionando muy bien. Necesitamos conseguir suscriptores. Quien me conozcáis, sabéis que es básico la estrategia de email marketing, por lo menos en Esprime Viajes y creo que en el resto se puede aplicar. Necesitamos trabajar varios canales de comunicación. Necesitamos trabajar el SEO. Luego, Marcos, esta tarde me parece que va a hablar de SEO y nos vendrá muy bien. Necesitamos trabajar el networking, como decía Ivonne, necesitamos optimizar, necesitamos trabajar el social media, los medios de comunicación y el contenido. Vamos a empezar por la estrategia de contenido porque para mí creo que es la básica. El contenido no es el rey. Habréis leído en muchos sitios que el contenido es el rey, contenido, contenido, contenido. Para mí no es el rey. El rey es el usuario. Tenemos que hacer el contenido para el usuario. Evidentemente el contenido tiene que ser bueno, ahora vamos a ver, pero siempre, siempre, siempre escuchando lo que dice nuestro usuario. Para mí hay varias claves para que el contenido realmente funcione y nos consiga atraer el tráfico que queremos. Tenemos que escuchar a nuestra audiencia. Podemos creer que hemos hecho el contenido en la leche, que nos lo hemos currado un montón, hemos estado semanas escribiendo un post tremendo, pero igual nos hemos equivocado y no es lo que está pidiendo la audiencia. Eso no nos va a traer tráfico. Primero tenemos que escuchar lo que dice la audiencia. A mí me ayudan, por ejemplo, mucho las preguntas que me hacen por mail. Si son recurrentes, está claro que hay una necesidad en esos usuarios. Y si hacemos algo, un contenido explicando lo que nos ha preguntado esa persona y diez más, lo hacemos público, seguro que va a ser de mucha utilidad. Evidentemente en nuestros contenidos tienes que aportar más valor que nadie. Estamos en un entorno donde hay mucha competencia, en todos los sectores hay mucha competencia y tenemos que currarnos nuestro contenido y que nuestro contenido sea muy, muy valioso. Que sea mucho más valioso que el de al lado, para que nos vengan a nosotros a ver. No cuentes las palabras, lo que os decía antes. Yo no tengo ningún post de 3.000 palabras, ni de 2.000 tampoco. De hecho, nunca me fijo en el contador de palabras. Escribo lo que creo que es adecuado para la gente que va a Exprime Viajes a ver lo que publico. Ojo con los titulares. Lo mismo, nos podemos currar un post buenísimo y que el titular sea una cagada. No lo van a abrir. Probablemente el 60% del éxito de un post esté en el titular. Tenemos que hacer que enganche para que entren a nuestro contenido. Cuida las horas de publicación. Evidentemente, si tenemos, por ejemplo, público en Argentina, no puedo publicar a las 9 de la mañana. Porque allí van a ser 6 horas menos y están durmiendo. Son cosas de estas, son detalles, pero que los tenemos que tener muy en cuenta. Y calendariza. Intentar trabajar sobre un calendario editorial. Que planifiquéis 2-3 meses, que os sea cómodo para ir preparando los artículos y que os ayude a que salgan mejor. Vale. Pero ahora me diréis, bueno, si yo tengo un proyecto de hace tiempo y tengo posts que yo creo que son muy buenos, ¿cómo los puedo volver a dar vida para que me ayuden a traer tráfico? Igual esos posts antiguos, antes no poníais índices. Ahora los posts con índices, por ejemplo, ayudan mucho a la usabilidad de nuestros lectores. Añadir esos índices. Añadir infografías, vídeos. Sabéis que ahora es todo mobile, los vídeos se viralizan mucho, las infografías también. Pues podéis añadir a esos posts vídeos o infografías. Podéis aprovechar noticias de actualidad para modernizar vuestros contenidos. Decir, bueno, ahora, bueno, hoy es evento de boda y esos rollos. En mi sector, desde luego, que no va. Pero igual estáis trabajando con algo que sí es afina a esa boda real, por así decirlo, y podéis aprovechar ese evento, esa actualidad, para actualizar vuestro contenido. Y también podéis volver a actualizar la fecha y volver a publicar. Volvéis a posicionar el post arriba y os va a volver a traer tráfico. Os dejo unas herramientas básicas para que os pueden ayudar en vuestro trabajo de contenido. Está Google Trends, que os va a ayudar a las tendencias, a saber las tendencias, las palabras que están en auge ahora. Y si publicáis sobre esas tendencias, es más probable que os lean. Bueno, está Nelio Content, que también es fabuloso para difundir, para los calendarios, Butsumo, Semrush, para palabras claves. Os van a ayudar. Cualquiera de estas herramientas os va a ayudar mucho. Estrategia para conseguir suscriptores. Hemos estado hablando de contenido. Evidentemente, si el contenido que hacemos no es bueno, todo lo que os voy a contar ahora no nos va a servir mucho. Pero si tenemos una buena base de contenido y hacemos todas estas estrategias, seguro que os ayuda. Conseguir suscriptores. Nosotros en Esprime Viajes tenemos la lista desde el día 1, que salió publicado el blog. Y bueno, ahora somos un montón. Cada vez que enviamos una newsletter, el tráfico, si veis las gráficas de Analytics, se disparan. Así que os animo a que no tengan gestión de suscriptores, que por lo menos lo intentéis. Y ahora me diríais, vale, ¿qué tengo que hacer para conseguir que me dejen su correo? Bueno, luego estará Fernando hablando con el nuevo reglamento de la parte técnica, que ahora tenemos que cumplir. Yo os voy a hablar más de estrategia para que nos dejen ese correo. Podemos crear un ebook con mucho valor, que la gente que se quiera descargar y entonces os tengan que dejar el correo. Luego veremos unos ejemplos de esto. Podemos crear un evento, un webinar y también nos van a traer suscriptores. Podéis crear un curso de larga duración que lo podéis ir enviando por píldoras a los suscriptores. Y siempre, siempre intentar fidelizar a todos aquellos que os están dejando algo tan valioso como es el correo. Os van a dejar su correo, os van a hacer preguntas y muchas veces tendréis que dedicar tiempo también a responder esas preguntas, por muy banales que os puedan parecer. Algunos ejemplos de formularios de suscripción que creo que funcionan muy bien. No sé si todos conocéis el enlace permanente. ¿Alguno no lo conoce? ¿No? Vale, pues fantástico. Si queréis ver todas las novedades de WordPress, Juan Hernando todos los viernes manda una newsletter con todas las novedades que ha habido esa semana sobre WordPress. Fantástico. Tiene, no sé si veis aquí en la parte de abajo, apúntate y recibe cada viernes la newsletter de enlace permanente. El contenido que aporta es valioso y es sencillo, tiene un botón grande para suscribirse y creo que funciona muy bien. Y esto ayuda a WordPress, ya ha hablado antes Ivonne también. ¿Alguien no lo conoce? Yo creo que el señor este no, el que ha levantado la mano no, ya nada. Bueno, pues es de Fernando, yo creo que lo conocemos todos y tiene un pop-up de salida y creo que este es el de, ¿no? No, sí, el que cuando vas a cerrar, ¿te aparece? Este ya cumple, sí. No, bueno, el siguiente. No, pero me refiero que este cuando lo coge, al salirse, eso es. Es un pop-up que cuando tú te vas a salir de ayuda a WordPress, te sale. Y te dice, ¿te vas ya de ayuda a WordPress? Bueno, te doy un descuento de 30% solo por suscribirte, los artículos. Es fantástico para decir, bueno, yo me voy a ir, pero si me está dando un 30%, pues igual sí que me suscribo y a ver qué me cuenta el señor este, ¿no? Hay otro formulario de suscripción en barra, este es de Tomás Sierra, que está allí también, que lo que te dice quiero recibir gratis, muchas veces preguntan la gente si tiene que pagar por suscribirte, bueno, destaca que es gratis email de consejos y sobre seguridad. Todos aquellos que os preocupe la seguridad en WordPress, suscribiros a la newsletter de Tomás. Está fantástico también. Luego, otra manera, lo que hablábamos antes del e-book, este es de Juan Maranda, que también está por ahí, que está de voluntario si queréis hablar con él. Pues lo que hace es, ofrece un e-book de cómo instalar WordPress en cinco pasos y si te lo quieres leer, pues tienes que dejar tu correo. Otro tipo de formulario, este es el Welcome Mat, lo utilizamos en Esprimediajes, hay que adaptarlo al reglamento, pero este consumo todavía está sin adaptar. Esto lo que hace es cargar, cuando entras en Esprimediajes, te carga a pantalla completa esto que estáis viendo y solo te da la opción, bueno, ser el primero. Nosotros lo que hacemos es enterarte de las ofertas de vuelos y hoteles que publicamos, pues si te quieres entrar el primero, deja tu mail, si te quieres ser el primero en enterarte, deja tu mail, enviar o no gracias. Si dices no gracias, te vuelve a cargar la página y ya está. Y luego hay otros formularios que podéis colocar en el footer, en el sidebar, la barra superior, inferior, pero yo creo que estos funcionan peor. Los otros que os he comentado creo que tienen mayor conversión. Herramientas que utilizamos o que podéis utilizar para gestionar estos suscriptores. Sumo es fantástico y es gratuito. Os va a ayudar a hacer los formularios. También está OptinMonster o Thrillage, pero esas son de pago muy chulos también. Yo os recomendaría Sumo para empezar porque es gratis. Bueno, luego tiene, es freemium realmente, pero para empezar os va a ayudar un montón. Y luego para gestionar los suscriptores, también tenéis MailPoet, MailChimp o MailerLit, que funciona muy bien. Bueno, hemos pasado la estrategia de gestión de suscriptores y vamos al social media. ¿Quién no trae tráfico a través de las redes sociales? Pues prácticamente todo el mundo. ¿Qué podemos hacer para aumentar ese tráfico en las redes sociales? Evidente que si aumentamos las publicaciones en Facebook, Twitter, Instagram, nos va a traer más tráfico. Ahora veremos que no es publicar por publicar porque tampoco sirve. ¿Qué más podemos hacer? Publicar o participar activamente en grupos de esas redes sociales. Añadiendo comentarios valiosos, aportando. Eso también nos va a ayudar a traer tráfico. Depende del sector en el que estéis y os puede ayudar LinkedIn, porque no en todos funciona. Está la opción de LinkedIn Pulse, que podéis hacer publicaciones allí mismo. Y como os digo, depende del sector, también os puede ayudar. Y luego Pinterest, que está, bueno, está, o muchos dicen que no funciona. Depende del sector también. Os va a traer mucho, mucho tráfico. ¿Cómo tiene que ser ese contenido? Lo que os comentaba antes, que no es publicar por publicar. Lo que publiquemos tiene que ser útil, tiene que responder a las necesidades de nuestra audiencia. No es, ah, pues voy a viralizar esto, los gatitos haciendo, no sé, lo que sea. Eso no es pan para hoy, hambre para mañana. No os va a traer tráfico que vosotros queréis, el cualificado, y que os va a convertir después y que os va a ayudar en vuestro negocio. Tiene que ser visual. Bueno, ahí hay un dato de Facebook que una imagen consigue más del 93% de engagement. Está claro que tenemos poco tiempo para leer, que nos gustan los vídeos, que nos gustan las fotos, que retuiteamos todo. Visual, todo lo que podáis, visual. Actual, lo que os comentaba antes, hay que aprovechar las noticias del día. Ayer era el día de Internet, pues todo el mundo, por ejemplo, en el sector viajes, sacaron ofertas por el día de Internet, que las tenían la semana pasada, pero bueno, aprovecharon día de para relanzar esas campañas. Y divertido, hay que hacer, hay que comentar, hay que participar y que nos debirtamos, porque las redes sociales al final nos ayudan a pasar un buen momento. Herramentas social media que os pueden ayudar. No me voy a meter en cada una porque si no, no nos va a dar tiempo a todo. Pero bueno, Google Analytics ya no es para social media, es básico, yo creo, para cualquier negocio. Tenemos que medir todo lo que hacemos. Bueno, está el bitly, el acortador, Canva, que no sé si lo conocéis todos, que os puede ayudar con las imágenes y los textos, para los que no sabemos de diseño ni nada de eso. Es una herramienta muy sencilla que os va a facilitar mucho hacer infografías o las portadas de vuestros posts o lo que queráis. Jetpack, algunos me vais a decir que es un plugin súper pesado, que no vale para nada, que hay otras opciones. Bueno, a mí me gusta porque me ayuda mucho a difundir los contenidos que hago de manera automática y solo lo tengo para eso, pero me funciona genial. Y luego podéis crear herramientas ad hoc, hechas para vosotros. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos esa herramienta que nos ayuda a ver todas las publicaciones de la competencia en Facebook, por ejemplo, y vemos cuántos likes han tenido, cuántos comentarios, las interacciones. Bueno, son herramientas que podéis crear vosotros también. Otra forma de conseguir más tráfico social, a través de los lectores feedlib. Podéis poner el banner en el lateral para que se suscriban y cada vez que publiquéis les llegue el feed. Publicar recursos virales también os va a ayudar con el feed. Y es básico publicar contenidos de manera regular, porque si no el feed se olvida y no funciona tan bien. Bien, otra opción es agregadores de contenido. Yo creo que Monty trabaja con agregadores. Nosotros no lo tenemos, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pues también ayuda a conseguir más tráfico. Luego nos puedes contar si realmente... Sí. 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 Sí, ¿no? Está claro, ¿no? Muy bien. Otra estrategia que... Creo que se me ha dejado de oír. Sí, ¿no? Es el SEO. Como os decía, Marcos va a estar esta tarde hablando de SEO, así que no me voy a meter mucho. Ni tampoco soy experta en SEO, pero sí que hay cuatro puntos del SEO que lo trabajamos, porque creo que son básicos. El enlazado interno a poder ser el contenido tiene que tener coherencia unos posts con otros, que el que entre en vuestro portal vea que hay posts relacionados que tienen sentido, que lo que estáis escribiendo tiene una estrategia. Hay que hacer un estudio de palabras clave. Tenemos que saber dónde nos movemos y con las palabras clave nos va a ayudar. Hay sectores que hay muchísima competencia, entonces trabajaremos el long tail, pero hay que intentar buscar un nicho, un micronicho donde podernos posicionar y que nos vean como referente, por mucha competencia que haya. Y volvemos al contenido, en este caso con el SEO on page, y me oiréis mucho hablar de contenido, porque es básico para cualquier estrategia y sobre todo para conseguir tráfico. Otra cosa que podemos trabajar es la marca personal. Voy a ir un poco rápido porque no me queda mucho tiempo. Funciona muy bien escribir artículos en blogs, en páginas con mucha autoridad. Eso sí, si conseguís ser autor invitado y escribir algún artículo, que es el artículo de vuestra vida. Tenéis que darlo todo para... Es un escaparate fantástico estar en un blog con mucha autoridad, así que tiene que ser lo mejor que hayáis hecho para que os traiga para que repercuta en tráfico y que os vayan a vuestro blog a leer. Otras cosas que funcionan muy bien, los megapods estos de Abrisleid un montón. Los 20 mejores blogs de marketing, de gastronomía, de lo que sea. Y citáis a 20 referentes. Si les citáis, por ejemplo, luego en redes sociales, en Twitter, en Facebook, generalmente os van a compartir, os van a compartir a su audiencia. Entonces estáis trayendo la audiencia de esos referentes. Podéis hacer un post colaborativo también con referentes, hacerles una pregunta. ¿Cuál va a ser la tendencia de marketing para 2019? Y se lo preguntáis a seis referentes de marketing. Si os contestan, si conseguís que os contesten y hacéis el post, también os van a compartir y os van a traer más tráfico. Y bueno, realizar un calendario que es básico también. El networking, lo ha comentado antes Ivonne, voy a pasar muy rápido. Hay que hacer networking, pero de calidad, no sirve hablar del tiempo que hacen, no sé, lo que sea. Hay que contactar con gente, interesarte de quién son los asistentes, quién te puede ayudar. Mostraros vosotros, yo soy Vanessa y soy experta en lo que sea. Para que sepan que pueden trabajar contigo y que tú aquí puedes encontrar colaboradores. Canales de comunicación. Notificaciones PUS. ¿Alguien trabaja con notificaciones PUS? Fernando. Pues empezar. Fantástico. Nosotros hemos notado un pico de tráfico espectacular desde que estamos utilizando las PUS. No sé si sabéis cómo funciona. Bueno, vosotros publicáis y directamente te sale la ventanita esta de la esquina avisándote en el navegador de quien se ha suscrito a vuestras notificaciones que habéis publicado un PUS nuevo. Dais y es automático. La tasa de conversión es muy buena. Telegram, imagino que sepáis, es un canal de comunicación estilo WhatsApp. Estaba Monty que me lo dijo hace unos cuantos meses. ¿Cómo no tienes Telegram en el primer viaje? ¡Oh, no! Bueno, le tengo que dar la razón. Desde que lo hemos puesto también el tráfico ha crecido un montón. Podéis crear un canal y ahí compartir todas vuestras publicaciones. Ahora os enseñaré plugin que lo hace de manera automática y os va a facilitar mucho la vida y os va a traer tráfico. Otra estrategia que utilizamos nosotros es apariciones en medios de comunicación. Cada vez que aparecemos en un medio de comunicación se dispara el tráfico. Evidentemente depende del medio que se utilice vas a tener una mayor o menor repercusión. Pero funciona muy bien. Si tenéis un negocio, hablar con los periódicos locales, con las radios, contarles algo que sea noticia y si conseguís aparecer funciona muy bien para el tráfico. Luego, no nos podemos olvidar de la parte técnica. En Esprime Viajes hemos hecho un montón de mejoras para que la velocidad de carga vaya como un tiro. Hacemos test A y B de usabilidad. Hemos intentado AMP. Utilizamos un hosting especializado. Si queréis conseguir más tráfico no os vayáis con un hosting de estos de un euro que se os va a caer la web al día siguiente. Usamos el uso de la CDN y, bueno, sobre todo que actualizamos y tenemos mejora continua. Estamos constantemente trabajando en ello. Y, bueno, aquí os dejo una serie de plugins que utilizamos nosotros y que nos ayudan mucho a estas estrategias de tráfico. Sumo lo que os comentaba para la gestión de suscriptores. El One Signal es para las notificaciones push. Es gratis, o sea, que lo podéis probar y si no os gusta no, pero vamos, pongo casi la mano en el fuego que os va a ayudar a aumentar, a disparar ese tráfico en la web. El plugin, hay varios de Telegram para WP. Nosotros utilizamos ese y funciona muy bien. Difunde de manera automática nuestros posts en Telegram. Bueno, el plugin de AMP, el de Jetpack lo utilizamos para, lo que os comentaba antes, para compartir contenido. O si queréis difundirlo a través de WhatsApp, también lo tiene. Y, bueno, para el SEO, el Yoaseo, pero ya sabéis que hay más. Y eso es todo. Gracias. Tiempo bien, ¿no? Preguntas. ¿Qué queráis hacer, Fernando? O sea, hemos empezado diciendo que el contenido... Evidentemente, igual me ha explicado más. Es el contenido... Tenemos contenido... Y... O... Vamos a tocar... Ay, se me enreda. No, pero... A ver, espera. 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 No, lo que quería decir es que tenemos que ofrecer el contenido de calidad, pero lo que quiere el usuario, evidentemente. Que puede ser un contenido cojonudo, pero si no le estamos dando a nuestra audiencia lo que quiere leer, no nos va a servir de nada. Eso es a lo que me refiero. Para mí, el usuario sí que es el rey, pero evidentemente, lo que os comentaba, todo se basa en contenido. A nosotros en Esprime Viajes no nos funciona, pues eso, los vuelos a 7 euros, claro. Pero al final, ¿quién entra? Que quiere encontrar gangas de viajes. Entonces, yo me... o nos esforzamos en que el contenido sea realmente lo que busca el usuario, porque competencia hay mucha. ¿Sabes? ¿Te he contestado o sí? Vamos. Monti. Bueno, el tema del calendario, el tema del calendario está muy bien, pero por ejemplo, en tu caso no funciona, porque al final son cosas muy rápidas que... Sí, pero sí que puedes calendarizar... ...que sí, evidentemente los grandes eventos, etcétera. Sí, hay contenidos evergreen, por ejemplo, que es un stopover, que es una... bueno, en mi caso, pero vamos, que puede ser que hay contenidos que sí que pueden perdurar en el tiempo, que puedes decir una estrategia. Bueno, pues una vez a la semana, una vez cada 15 días, publico un tipo de post así, que funciona y que la gente también quiere leer. Que no son las ofertas inmediatas, pero claro, depende del sector, sí que... a poder ser, yo calendarizaría todo. Por lo menos a tres meses vista para tener una tranquilidad de contenidos, eso es. Más. ¿Animaros? Preguntar, ¿no? ¿Hablabas? ¿Se me oye? Sí, sí. Hablabas que en Telegram estás empezando a hacer campañas y demás. ¿Trabajas solo con Telegram automático o interactúas con la gente que tienes dentro de Telegram? De momento automático, de momento. Es un canal y difundimos todas las ofertas, pero como son ofertas como muy inmediatas, Telegram funciona muy bien. Ok. Porque hay que ser rápido, depende del sector también, pero está funcionando muy bien. Bueno. Yo he probado muchas cosas, sobre todo para el contenido verguín. ¿Para el contenido qué? Para el contenido verguín. Mira, me quiero ir a Tailandia, pues los 10 sitios que tienes que visitar en Tailandia y esas cosas. No, no lo hemos probado, ¿eh? Pero seguro que funciona. Cuéntanos tú lo del agregador, los agregadores. Bueno, lo de los agregadores funciona bastante bien. De hecho, por ejemplo, el con el que trabajo yo, que se llama bloggers.net, ahora está permitiendo que tú escribas a alguien y hacer un post de invitado. Y al final es lo que buscamos, ¿no? Si consigues escribir en un blog potente, pues te va a traer evidentemente tráfico y demás. A mí, yo lo llevo usando solo para dos blogs de los seis que tengo y me está funcionando bastante bien. Porque claro, igual de repente, pues eso, te comparte un tío que tiene 50.000 seguidores en Twitter y lo petaste ese día. Claro. Esa es la estrategia. Más. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias.